Hola amigos, ¿cómo están? Tengo el gusto de estar con ustedes el día de hoy y poder tocar un tema interesante, ¿cuándo hacer psicoterapia? Bueno, comenzaremos primero con ¿qué es la psicoterapia? La psicoterapia es un proceso donde una persona asiste a un profesional que ha tenido toda una preparación y un entrenamiento ¿para qué? Para ayudar a esta persona que está viniendo a la consulta a encontrar una solución a su problema que de una u otra manera hace que perciba como que está bloqueado, bloqueado en alguna área de su vida, en el trabajo, con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con temas universitarios, con temas económicos y al final consigo mismo. Entonces la psicoterapia ayuda a que la persona encuentre una respuesta y siga con su proceso de maduración propio de cualquier individuo. Ahora sí, les puedo responder la pregunta de ¿cuándo hacer psicoterapia? Es básicamente cuando la persona percibe esto, que un aria en su vida está teniendo una dificultad o un bloqueo. ¿Cómo se puede percibir esto? A través de, por ejemplo, constantes manifestaciones emocionales disfóricas, como tristeza, cólera, ansiedad, miedo, frustración. Esta serie de emociones disfóricas, cuando son una constante, una cosa es molestarme, por ejemplo, con el cobrador porque me atendió mal y otra cosa es vivir constantemente irritable o fastidiado. Una cosa es sentirme frustrado porque no me fue algo bien en el trabajo y otra cosa es que pase esto y siga avanzando mi frustración, pasa un día, dos días, tres días. Entonces cuando esas emociones son muy intensas y constantes, algo en mí está pasando, algo en mí no estoy reconociendo y tal vez es momento de hacer psicoterapia. Otra cosa también es cuando nuestro cuerpo comienza a hablar. No puedo descansar, tengo problemas en verdad para concentrarme, me duele el cuerpo, me siento sin energía. El cuerpo al final no es un objeto, eres tú en cuerpo. Algo te está queriendo decir tu cuerpo, posiblemente que no quieres ir a trabajar porque ese trabajo no te gusta. Posiblemente no puedes dormir porque estás constantemente preocupado por cómo está la situación económica o cómo está la relación con tu pareja. Posiblemente te duele el cuello porque constantemente estás siempre tenso de queriendo defenderte, amenazas que no existen. Entonces el cuerpo también nos puede decir que algo está pasando, algo me está bloqueando y ahí es buen momento de hacer psicoterapia. Amigos espero haberles ayudado, espero haber dado un granito de harina para aprender más sobre el mundo de la psicoterapia y la salud mental. Ha sido un placer estar con ustedes, les mando un abrazo y hasta una próxima ocasión. Gracias.